Hola que tal amigas, muy buenas tardes, espero que estén bien el día de hoy y el día de hoy les quiero compartir como pueden realizar una bonita falda de tablones para niña o para adulto, para cualquier edad, es muy sencilla y fácil de hacer y las invito a mi canal de Facebook y a mi canal de Youtube y las invito a que se suscriban y son bienvenidas y vamos a comenzar esta bonita falda. Comenzamos. Hola amigas, bienvenidas a mi grupo, a mi canal, a mi grupo de Facebook, en este estuve un poquito alejada, estuve un poquito, tenía un poquito de trabajo, espero que estén bien el día de hoy y retomamos las clases y las que no están inscritas las invito a que se suscriban a mi canal y también al grupo de Facebook, costura, patrones y manualidades. Y el día de hoy les quiero mostrar como hacer, como realizar una falda de tablones, aparte de todo lo demás que tengo para compartir. Y estoy usando, vamos a empezar, estoy utilizando una tela de lino, es blanca, de hecho no me gustaba mucho porque está el blanco pues es un poquito transparente, entonces de hecho por eso la quiero para esta bonita falda de tablones. Voy a hacer una falda, voy a hacer una falda de niña y las medidas que voy a utilizar y que vamos a necesitar solamente es la cintura, pueden hacerla de adulto es lo mismo, de cintura y largo de la falda. Es todas las medidas que vamos a necesitar, es todas las medidas que vamos a necesitar, la cintura y el largo de la falda. Y en este caso pues son 60 y 30, 60 de cintura y 30 de largo. Entonces lo que vamos a hacer, yo acomodé la tela de esta manera, este es el hilo de la tela que es la orilla, la acomodé así y lo primero que vamos a hacer, como es de tablones, vamos a escuadrar nuestra tela usando nuestra escuadra para que esté bien derechita. Vamos a acomodar la escuadra y vamos a hacer una línea, la acomodamos y vamos a hacer una línea, esto es para que la tela esté pareja, que no nos quede chueca nuestra falda y vamos a continuarla. Y aquí vamos a, vamos a, si quieren marcar alfileres y si no solamente cortar esta partecita para que esté derechita. De aquí para abajo vamos a agregar el largo más la bastilla. De bastilla le voy a dar 3 centímetros y 1 centímetro para la pretina, esta falda va a llevar pretina en la cintura. Entonces ya que tengo pareja la tela, de aquí voy a agregar el largo que son 34, son 30 más 3 de bastilla y 1 centímetro para arriba para la cintura. Entonces vamos a agregar los 34 centímetros. Que es el largo de la falda. Cuando ya tenemos el largo de la falda, igual que aquí arriba, vamos a hacer una línea con la escuadra. Para que sea el largo de la falda. Y de ahí, fíjense bien lo que vamos a hacer. Tenemos que marcar un poquito de trabajo les va a dar, pero vale la pena, queda muy bonita la falda. Vamos a empezar agregando los 2 centímetros. Ahí ya podemos abrir la tela, podemos cortarla de una vez también. Vamos a cortarla. Les decía que aquí vamos a agregar por la orilla 2 centímetros. Porque es para el cierre. Esta falda va a llevar un cierre. Como es a la cintura, no puede llevar cerrada porque no les va a subir. Tienen que usar un cierre. Ese cierre va a quedar en la parte de atrás. Ya tenemos aquí la parte del largo de la falda. Como ya está bien, bien cortada. Ahora lo que sigue es marcar los tablones. Los van a marcar con un lado. Bueno, como les iba diciendo, lo primero que tenemos que hacer para empezar a marcar. Estos tablones son de 3 centímetros y el tablón va a tener 6 centímetros. Entonces vamos a dejar al principio los 2 centímetros de bastilla. Vamos a dejar marcados 2 centímetros para el cierre. Esta no es la bastilla, es para el cierre, perdón. Después de que pusimos 2 centímetros, vamos a empezar a marcar 3 centímetros para el primer tablón. Y luego 6 centímetros para lo que va a doblar el tablón. Entonces fíjense bien. Pusimos 2 al principio, 3 y luego 6. Y ahí vamos a seguir 3 y 6. 3 y 6. Y toda la tela la vamos a seguir igual. También en la parte de abajo vamos a marcar igual. 2 centímetros y luego 3. Pero háganlo más, lo más abajo que puedan. Para que no se vea. Como quiera esto va a quedar por dentro, pero... Como es blanca la tela, tienen que no rayarla de que se vea. 3 y 6. 3 y 6. Vamos a hacer esto por toda la orilla de la falda. Bueno, amigas, aquí ya marqué todo lo que es el largo de la falda. Por la parte de abajo y por la parte de arriba. Los puntos de 2 centímetros para el cierre. 3 y luego 6. 3, 6. 3, 6. Así lo hice. Esta tela de lino tiene un ancho de 1.50. Pero no me da el suficiente la cintura de la medida que yo voy a usar. Este me da 51 centímetros. Y todo el ancho es de 150, 1.50. Entonces, sí se lleva tela a los tablones. Tuve que agregar, al final, me sobraron 2 en la orilla. Entonces, yo agregué otra parte. Otra parte que también le di 2 centímetros al empezar. Ahí voy a hacer una costura. Y luego empecé a marcar 3, 6, 3, 6. Para agregar los 9 centímetros que me faltaron. Son 3, 6, 3, 6 y 3. Esos son los 3, 6, 9. Que es el pedazo que me faltó. Y 2 centímetros al final. ¿Para qué? Para que sea la unión del cierre. Este es lo que ya tengo. La pretina es de 65. Son 60 más la cintura más 5 centímetros para el cruce de cierre. Por 8. Porque es una niña. Pero si es una falda de grande, igual la pueden ser de 10. Pero a mí se me hace mucho más cómoda la de 8. Para grandes y para niños, niñas. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Y vamos a unir esta unión de aquí. Y lo que vamos a hacer primero que nada, vamos a hacer la bastilla. La bastilla, como ustedes la quieran hacer, son 3 centímetros. Y yo voy a pasar sobre hilado y luego voy a doblar los 3 centímetros. Y voy a hacer la bastilla a mano. Puede ser a máquina también, pero me gusta más como se ve a mano en este tipo de faldas. Entonces, vamos a hacer la bastilla. Ya que unimos esta costura con esta, que es la única pegazón que va a llevar porque está muy ancha. Ya con los tablones no se va a ver. Vamos a sobre hilar la parte de abajo, toda la orilla. Toda la orilla y vamos a hacer nuestra bastilla de 3 centímetros a mano. Entonces, ahorita, ya casi terminó la bastilla, pero les quería comentar que un lado lo dejé sin coser. Porque por ahí vamos a cerrar y voltear con la otra orilla. Y así es como hice toda la bastilla de 3 centímetros alrededor de esta falda. Y de este lado sí la voy a coser hasta la orilla. Porque este lado va a quedar encerrado con el otro que dejé abierto. Entonces, ya llegando hacemos... Y bueno, amigas, lo primero que también tenemos que hacer es a la pretina ponerle la mitad de entretela. Yo uso el pellón adherible o tricot adherible. Y se la pongo a la mitad de la pretina. Cuando ya está, nada más la plancho también a la mitad. Y ya la dejamos. Me gusta el lino para estas faldas porque queda bonito. Bueno, entonces, acuérdense que ya hicimos la bastilla. Esa es la partecita que quedó. Pero vamos a planchar primero la bastilla. También con vapor. Vamos a plancharla. Acuérdense que aquí dejé 5 centímetros sin la bastilla porque por ahí voy a encerrar. Entonces, nada más la voy a planchar. También. Ya que tenemos bien planchado, vamos a empezar a marcar nuestros tablones. Aquí sí tenemos que tener bien marcados los puntos de los dos lados. De arriba y de abajo. Y acuérdense que aquí están los dos de bastilla. Eso no lo vamos a tocar. Vamos a empezar con los 3 centímetros. Y los vamos a llevar a los 6 centímetros. Que quede punto con punto. Y ahí es donde vamos a tener cuidado de planchar nuestro tablón de abajo hacia arriba. Miren, les digo que qué bonito es el lino porque quedan bien marcaditos los tablones. Después de ahí vamos a continuar a los siguientes 3 centímetros. Y los vamos a llevar a los siguientes 6 centímetros. Acomodamos bien. Podemos detener aquí con la plancha mientras acomodamos la parte de arriba. Y de la misma manera. Como les digo, yo tengo el vapor de la plancha solamente y como es una tela tan bonita, quedan bien bonitos. Entonces, vamos a hacer todo esto repetitivo hasta el final de la falda. 3 centímetros y los llevamos hacia el punto de 6 centímetros. Acomodamos bien. Detenemos aquí con la plancha y planchamos. Y esto se va a hacer todo alrededor, todo lo que es la falda. Y nada más para que vean qué bonito, qué bonito va quedando. Ahí se van formando los tablones desde el principio. Todo lo vamos a hacer hasta terminar toda la falda. Acomodamos nuestros tablones. Lo siguiente es, vamos a sobrehilar las partes de la orilla. Esta regularmente no porque ya tiene la orilla de la tela, pero esta sí. Vamos a pasar un pespunte arriba para que queden cosidos los tablones. Y vamos a sobrehilar también la mitad de la pretina. La mitad que no tiene la orilla. Vamos a sobrehilarla. Y vamos a encerrar esto. Pero ahorita que... Bueno, ya están cosidos los tablones. Ya les pasé un pespunte. La parte de arriba. Y ahora lo que voy a hacer es encerrar la parte de las orillas. Acuérdense que de este lado no bastille. De este lado sí. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es acomodar el lado derecho con derecho. Estoy acomodando la parte. Y guiándome con la bastilla que ya hice. Voy a encerrar de esta manera. Y voy a hacer la costura hacia arriba. Aquí lo que estoy haciendo es escondiendo la costura y cosiendo en los dos centímetros que tenía para el cierre. Me voy a detener. Aquí tengo el cierre. Voy a usar un cierre más grande porque no tengo de la medida. Pero marqué un punto donde son 11 centímetros. Porque es una falda de niña. Entonces este cierre está muy grande. Y voy a detenerme. Donde me marque el cierre. Los 11 centímetros. Y ahí voy a poner un punto. Un punto con el lápiz. Y hasta ahí voy a dejar de coser. Voy a remachar. Y voy a sacar. La tela. Y ahí ya quedó. De esta manera unido. La costura. Para ahora vamos a seguir el cierre. Acuérdense que la partecita que acabamos de voltear para quedar el espacio que dejamos sin coser. Vamos a terminarlo a mano. Y el cierre como les dije está más grande. Nunca lo corten antes de coserlo porque se les va a zafar la palomita esta y ya no van a poder subirla. Entonces yo marqué los 11 centímetros por el frente por la parte de atrás. Entonces ahora sí voy a empezar cosiendo la parte de abajo. Pueden hacerlas de dos maneras. Miren les voy a enseñar otra manera de poner el cierre también por el lado. Por el lado derecho. O sea no, no. Yo siempre les digo por atrás. Esa es la manera que yo siempre les he dicho. Pero en esta falda lo vamos a hacer de otra manera para que aprendan a hacerlo de diferentes formas. Pegar el zipper. Entonces vamos viendo los 11 centímetros que tengo. Ahí está el punto. Por ahí voy a coser. Vamos a coser la primera parte del zipper. Y vamos a irnos por la orilla de la tela. Al llegar abajo subimos. Esto no cambia, va a ser igual. Subimos el zipper. Y continuamos cosiendo hasta llegar a la palomita del cierre. De la manera que a ustedes se les haga más fácil. Llegando ahí. Pasan la palomita. Para que no la vayan a picar con la... A quebrar la aguja. Acomodan su tela los dos centímetros otra vez. Y tapan el cierre. Tapan el cierre. Y se van a venir cosiendo recto. Como unas cuantas puntadas. Más cuatro, cinco. Y voltean. Dejando la aguja abajo. Voltean hacia arriba. Y van a continuar este cierre. Ahora se van a venir. Por arriba. Del zipper. O del cierre. Se van a venir cosiendo. Cosiendo. Llegando arriba. Sacan el hilo. Y ahora sí. Van a tener cuidado. Porque ya van a bajar el cierre. Y ya no lo vayan a subir hasta que pongan la pretina. Ya pueden cortar lo que está largo. Este cierre es de plástico. Entonces es muy fácil de cortarlo. Vamos a cortar. Pero ya no lo suban. Hasta que pongamos la pretina. Y para coser nuestra pretina. Vamos a encerrar. Vamos a encerrar. Las orillas. Vamos a encerrarlas a un centímetro. Para después. Voltear. Sacar esquinas. Y empezar a colocar. Nuestra pretina. Vamos a empezar a colocarla del lado que tapa el zipper. Del lado que tapa. De este lado. Debe de quedar exacta. Y debe de quedar la parte del. Del pellón. De este lado. Vamos a coserla así. Que quede. En la orilla. Y vamos a coser. Todo alrededor. A un centímetro. Nos debe de quedar un espacio de tres centímetros. Por eso se le agregan cinco. A la cintura. Dos de costura. Y lo demás. Es para. Ojal. Y botón. Entonces. Debe de quedarnos. Sobrante ahí. Ok. Ya está cosida por un lado. Este es el lado. Que va a llevar el botón. Este es el lado que va a llevar el ojal. Esta partecita. Que es la que tapa. Entonces. Aquí tienen dos opciones. Para cerrar las. Cerrar las pretinas. Pueden hacer un doblez. Hacia adentro. Si no tienen sobre el lado. Y. O. Si tienen sobre el lado. Lo dejan hacia abajo. Y lo pisan. Ahorita lo vamos a hacer. Doblando hacia adentro. Como si no tuviera sobre el lado. Para que sepan. Como se hace. Ese es por dentro. Y vamos a ir. Doblando. Y cosiendo. Por. La parte de adentro. De la. De la falda. Y vamos a venirnos. Así. Alrededor. Sin jalar la tela. Porque luego les va a crecer. No la. No la estiren. Solo acomodenla. Plancha. Ok. Aquí vamos a terminar. La pretina. Ya solamente nos va a quedar. Nos va a quedar. Ojal. Y. Botón. Y planchar la costurito. Todo. Y ya van a ver. Cómo quedó esta falda. Nada más le quitamos cebras. Y ahorita les muestro. Y pues amigas. Espero que les haya gustado. Esta bonita falda de tablones. Es muy fácil de hacer. Espero que les haya gustado. Que se suscriban a mi canal. Que compartan. Y nos vemos en el próximo tutorial. Feliz tarde. Bye.